¡Dile adiós a la liga! ¡Toma el control! Nueva crema para peinar el Big Volume Control de L'Oreal Paris con HidraGard que retiene la hidratación en el cabello controlando el esponjado hasta por 18 horas Tu cabello sin frizz y sin esponjarse durante todo el día Nuevo el Big Volume Control de L'Oreal La hidratación se queda, lo esponjado se va porque tú lo vales